Un matrimonio es como una bomba atómica, sí, sí, una bomba atómica. Ambas partes saben que esa bomba está hecha de un material que es delicado, de uranio enriquecido, un material muy inestable. Y ambas partes confían en que nadie va a apretar el botón, que nadie va a fundir el núcleo del primer átomo, porque a partir de ahí viene la reacción en cadena. Y ese primer átomo puede ser cualquier cosa, puede ser una ropa interior tirada en el suelo, o un papelito con un número de teléfono encima de la mesa, o que se acabó el yogur, ese primer átomo, que se funde. Ese átomo puede empezar a fundir átomos, fundir átomos. Y ya no es solo el yogur, ahora es que tú no me respetas, que tú no me valoras, que tú no quieres a mi madre, que tú no confías en mí, que no me apoyas en mis proyectos. Que el año pasado, cuando fuimos a Nueva York, me estaba muriendo de frío, y tú no fuiste capaz de prestarme tus guantes. Porque eres un egoísta, y eso ha sido siempre así desde que empezó esta relación. Mira quién habla, la más egoísta del mundo. La reacción en cadena. Y la explosión final es tan desmedida, que a uno se le olvida. Que todo empezó, porque se acabó el yogur, pero dentro de una bomba atómica.